Pero yo creo que lo que sí nos toca ver es la unión que tenemos ahorita después de esta tragedia. De alguna manera también volcarla en fijarnos en los gobernantes que tenemos, en cómo se desaparecen los momentos de crisis, en cómo a lo mal que lo pasamos, cómo necesitamos también elegir a gente que sea digna del país que tenemos, digna de la fuerza que tenemos y que hemos demostrado. Así que viva México a reconstruirnos y a votar por gente decente, por favor. Muchas gracias.